Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy ya les había grabado un look que van a ver luego de este video Justamente termino de grabar y me llega una cajita Que para este entonces, ustedes ya habrán visto en el pequeñito, en el título del video Y es que me estuvo llegando la nueva paleta que sacó Urban Decay Estoy súper emocionada, ansiosa de verla, de probarla aquí con ustedes Y miren cuando yo vi la caja Oh my god, puedo morir por ella porque miren, tiene dorado y miren como brilla esto Y dije, ¿saben qué? Voy a aprovechar que ya tengo maquillaje puesto en el rostro Y me voy a sentar aquí a grabarles este videíto para que lo puedan ver hoy martes Que lo están viendo ustedes y yo por supuesto lo estoy grabando un lunes Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin másclar, vamos a comenzar Y como les decía chicos, este paquete me acaba justamente de llegar El correo literalmente me acaba de tocar el timbre y dejar este paquete Que como pueden ver dice Naked Urban Decay y dice Honey Así se llama la paleta y por eso es que hicieron esta presentación así Representando a la miel Al abrir esto, esto se ve algo así Tenemos por acá por supuesto el panfleto que dice Que dice por acá que esto sale el 13 de septiembre En la página de Ulta y en Sephora.com Y que el 23 de septiembre va a estar en línea en Ulta, en Macy's y en Nordstrom Y que el 26 de septiembre, el día del cumpleaños de mi papá Un día después de mi cumpleaños sale en la tienda de Ulta, de Macy's y de Nordstrom Eso es lo que dice aquí, anoten ahí el dato por si ustedes están interesados en esta paleta Y como les decía viene algo así Dice Spoil Me Honey, Naked Honey Viene por acá Eyeshadow Primer Este Eyeshadow Primer, si no me equivoco Debe ser el primer que ellos siempre han tenido Que por cierto es súper bueno Déjenme sacarlo para ver Y sí, es el que siempre han tenido Es extremadamente bueno este primer de ojos Pero ustedes saben que no soy mucho de utilizar primer para ojos Porque mi primer de ojos ya es mi corrector Que prácticamente hace lo mismo Y bueno, vamos ahora a sacar la paleta Y así se ve el empaque de la paleta Como pueden ver dice Naked, Urban Decay Honey Y es totalmente dorada Pero el empaque es prácticamente lo mismo Como ellos siempre lo hacen Al sacarlo del empaque chicos Oh my god Que paleta tan hermosa Miren eso Oh por dios Esto está Demasiado hermoso Porque miren Se ve tan elegante Todo es dorado Oh my god Wow Creo que este ha sido Una de las paletas Más bonitas Que yo he visto De Urban Decay No sé si es por el color No sé si es porque No sé si es porque Es todo dorado Pero está espectacular Al abrirlo Esto se ve algo así Tiene su respectivo espejo Y su respectiva brocha El empaque como les digo Es idéntico a todos sus empaques Porque siempre lo hacen así Solamente que la partecita de adelante La cambian Pero las tonalidades Están muy Muy lindas Muy neutras Muy Otoñales No sé Me encanta Esta paleta Y como pueden ver Viene con su respectiva brochita Que por supuesto Vamos a estar utilizando Las brochitas de Urban Decay Me gusta bastante Porque siento que las brochitas Son bastante útiles No como otras marcas Que hacen en brochitas Que tú dices ¿Y para qué utilizo este? Este sí Me gusta como lo hacen Y vamos a pasar a hacerle El swatch A esta paleta A ver cómo se ven Estas sombras Oh my god chicos Quiero que vean Esas tonalidades A lo mejor la luz No deja que lo aprecien bien Pero miren Qué hermosas tonalidades Déjenme y le bajo Un poquito a la luz Para que lo puedan apreciar mejor Ahí lo pueden ver Un poquito mejor Todas hicieron Un hermoso swatch Ninguna Se ve parchosa Para nada Está Espectaculares Y puedo morir Por esta tonalidad Y ya con la cámara De cerca Vamos a pasar Ya a jugar Con esta paleta Y vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Flyby Y voy a estar utilizando La brochita Que vino En esta paleta Esta tonalidad Lo voy a colocar Sobre el arco De la ceja Porque no es una tonalidad Mate Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Swarm Y voy a estar utilizando La misma brochita Por supuesto Ya limpia Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Keeper Nuevamente Donde estuvimos colocando La tonalidad De transición Como pueden ver Este tiene como Un poquito más De pigmento Entonces nos ayudaría A profundizar Esto un poquito Y por supuesto Pasamos con La primera brochita La de Morphe Y difuminamos Un poco Los bordes Vamos a darle Un poquito más De profundidad Al ojo Y también Como saben Cuando nos llega Paletas nuevas Y cuando hacemos Reseña de paletas Nos gusta utilizar Las tonalidades Las tonalidades Que más podamos Así que vamos a darle Un poquito más De profundidad Al ojo Utilizando Esta tonalidad Que se llama Drip Y lo voy a estar colocando Con la misma brochita Que por cierto No les dije el nombre Esta es la Morphe Con Jeffree Star La 12 Y vamos a darle Un poquito más De profundidad A esta cosa Y por supuesto Que nunca se nos olvide Difuminar Así que estoy Utilizando La primera brochita Y estoy Difuminando Esto un poco Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Que se llama Sting Y lo vamos a estar Colocando En la V Externa Del ojo Y para eso Voy a estar Utilizando Esta brochita Que es La Colourpop La E5 Y como les digo Lo vamos a enfocar En la V Externa Del ojo Saben que No he hecho Casi No he hecho Casi El Halo Eye Así que vamos a hacerlo ¿Por qué no? No soy muy fanática Porque siento Que no se me ve bien Pero hoy Lo vamos a hacer Así que voy a agarrar Esta tonalidad Que pesita Y lo voy a enfocar En esta partecita De adentro Del ojo Para crear El Halo Eye Difumino Aquí los bordecitos Para que no se vea Marcado Y por supuesto Con mi corrector Vamos a pasar A limpiarnos La almendra De los ojos El Halo Eye No debería ser Perfecto Solamente La partecita Arriba Si debería Hacerlo Como Más limpio Y ya el resto No debería ser Tan perfecto Lo que sí Podemos agarrar Nuevamente La brochita Cafecita Y difuminar Los bordes De esta Sin agarrar Más producto Cuando difumino Nunca me gusta Agarrar más producto ¿Qué diferencia Se ve Cuando difuminamos Este cafecito Con el corrector Se ve Totalmente Negro Se ve como Un marrón Mucho más oscuro Que el que Colocamos Anteriormente Voy a agarrar Esta primera brochita Y voy a difuminar Un poquito Aquí los bordes De esta esquinita Para que se vea Como Más difuminado Y por supuesto En la almendra Del ojo Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Honey Que por supuesto Es la protagonista De esta paleta Que se llama Honey Y a ver Cómo funciona Esta en la almendra Del ojo Wow Miren Oh por Dios Está Espectacular Por cierto Casi se me pasa Decirles Esta brochita Es la de Morphe Con Jeffree Star La 10 Agarramos Por supuesto Nuevamente Esta brochita Con la que Utilizamos La tonalidad Sting Y difuminamos Los bordes Por lo general Me gusta difuminarlo De a toquecitos No tanto Arrastrándolo En la partecita De abajo Vamos a utilizar Nuevamente La tonalidad Sting Tienen que tener Un poquito De cuidado Con esta tonalidad De cafecita Porque esta Tiene un poquito De fall out Voy a intensificar Un poquito El arco De la ceja Nuevamente Con la tonalidad Flyby Y para Lagrimal Vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que se llama Golden Y lo voy a estar Aplicando Con la misma Brocha Que apliqué La tonalidad En el arco De la ceja Que es La de Morphe Con Jacqueline Hills La 39 Ahí está Esta tonalidad Muy hermosa Siento que Con la luz No pueden apreciar Muy bien Estas tonalidades Pero ahí pueden ver Esta tonalidad Bien hermosa Yo no suelo Hacer esto De difuminarme La línea Inferior de pestañas Con otra sombra Pero en esta ocasión Vamos a hacerlo Y lo voy a difuminar Con esta tonalidad Nuevamente Que es Keeper Y lo voy a difuminar Con esta brochita Que es la Morphe La 507 Espero no arrepentirme Porque como les digo No estoy acostumbrada A difuminarlo Ok No está Para nada Mal Voy a pasar A hacerme Un delineado Y voy a estar Utilizando este Que es mi favorito Que es el de O2O Que me llegó De AliExpress Y bueno chicos Ya aquí Con pestañas Puestas Vamos a hablar Un poquito De la paleta Que les puedo decir Chicos Urban Decay Nunca me ha decepcionado Con sus paletas Sus paletas Son increíbles Son demasiado buenos Es un poco Costoso Pero siento Que es una marca Que a pesar De que es costoso Sus productos Funcionan Demasiado bien Ustedes pudieron ver Cómo trabajó la paleta Trabajó excelente Tiene tonalidades Muy lindas Este look La verdad Me fascinó Lo que no me gusta mucho Son mis pestañas Pero le quería dar Otra segunda oportunidad A las pestañas Bahamas Que estuvimos utilizando No hace mucho Dije voy a volverlas A utilizar A ver si me gustan Pero en definitivo No, no me gustan Estas pestañas Bahamas Si se preguntan De qué marca es Son las de Santi Mi pestañas favoritas De Santi Son las Bron Así que abajita En la cajita de información Les dejo un cupón de descuento Por si están interesados Pero bueno Volviendo a la paleta Les puedo decir Que es una paleta Muy hermosa Que funcionó Excelente Eso sí La tonalidad Sting Que es esta tonalidad De cafecita Tuvo un poquito De fall out Entonces tienen que tomar Eso en cuenta En el momento Que se vayan a maquillar Al igual que la tonalidad Golden Cuando la estuve colocando Sobre el lagrimal También tuvo un poquito De fall out Entonces Si tú eres una persona Que te gusta Maquillarte El rostro primero Y luego hacerte los ojos Como lo soy yo Te recomiendo Que tengas un poquito Más de cuidado Con esas sombras Pero si tú eres una persona Que te maquillas Primero los ojos Y luego el rostro Pues no tienes ningún problema Te lo puedes limpiar Así que sí chicos Esta paleta Si me preguntan Si se las recomiendo Se las recomiendo Al 100 Me gusta Me la van a ver Utilizar muchísimo Porque las tonalidades neutras Ustedes saben Que es lo que yo más disfruto Así que Excelente paleta Me encanta Y el empaque ¿Qué les puedo decir? Está Vechísimo Otra cosita Que les quería decir Me hubiese gustado Darles el precio De la paleta Pero en el panfleto No vino el precio Entonces no sabría decirle Cuánto va a costar Esta paleta Pero me imagino Que debe costar Lo mismo Que las paletas Naked Anteriores Y bueno chicos Hasta aquí El video La reseña El tutorial De esta paleta Honey de Urban Decay Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos Arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Compartir este canal Para que sigamos Creciendo juntos También les recuerdo Que tengo un canal de vlog Al que se pueden suscribir Se los voy a dejar En cualquier parte De la pantalla Para que vayan Y se suscriban A mi canal de vlog Pero bueno chicos Yo me despido de ustedes Les mando un beso gigante A donde quiera que estén Y nos han estado viendo En el próximo videito Chao Chau 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 Gracias.